Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana, estamos muy atentos y los inversionistas también en cuanto a los datos de inflación en abril en Estados Unidos y por lo pronto con eso arrancamos, si te parece. Buen día, Manuel. Bueno, hoy tenemos mercados ligeramente a la baja en Estados Unidos, positivos en Asia y en Europa. En Estados Unidos a lo mejor es una toma de utilidades ya que el viernes las bolsas cerraron con alzas verdaderamente importantes provocadas por el buen dato de la creación de empleos en el mes de abril. Ahora los mercados, como bien dices, están pendientes de lo que se anuncia este miércoles, que será 10 de mayo, donde va a salir la inflación de abril para Estados Unidos. La inflación pasada estuvo la nominal en 5, la subyacente en 6.4 y ahora lo que se está esperando es que la nominal se mantenga y que baje una décima la subyacente. Vamos a ver qué pasa. Este dato es muy importante porque si hubiera rebotes en la inflación nominal, esto podría echar a perder la perspectiva de los mercados cuando menos en el corto plazo. Pero bueno, estamos confiados en que el dato podrá salir bastante bien. Nuestro peso ante este panorama se presiona un poquito, está cotizando a niveles de 17.82, acordémonos que cerramos el viernes en 17.74, la mejor cotización de los últimos años. Yo creo que esto es lo más relevante. El problema más importante en el futuro próximo está la negociación entre demócratas y republicanos sobre el techo del endeudamiento en Estados Unidos. Si no se autoriza un incremento al techo del endeudamiento, la economía norteamericana puede enfrentar una crisis bastante seria. Es mi comentario, querida Tania. ¿Cómo van las cosas con los bancos, las crisis bancarias? ¿Esto ya se calmó, ya se regularizó, Manuel? Bueno, fíjate que qué buena pregunta, qué bueno que lo hacen. La cotización de los bancos que estaban en problema, el PAC West y algunos otros regionales, mejoró notablemente el viernes y hoy las acciones de estos bancos seguían subiendo. O sea que esa preocupación se ha aligerado, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que el tema esté totalmente iniquitado, pero sí ha mejorado, francamente. Bueno, esto es un panorama más positivo. Manuel Somoza, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos y mañana más de Mercados en Perspectiva a esta hora para que nuestra audiencia tome buenas decisiones. Muy amable, Manuel. Tania, que tengas buena semana tú y tu audiencia. Igualmente para ti. Gracias por ver el video.